Hola Melisa, hoy vamos a ver cómo puedes organizar entonces tus dípticos en Photoshop Para este caso vamos a utilizar estas dos imágenes de estos monitos Como ejemplo simplemente Entonces las dos imágenes están abiertas en Photoshop Y el siguiente paso es crear una plantilla Para esto entonces vamos a archivo, nuevo Y escogeremos esta opción, US Paper Que te da aquí entonces las medidas ya por default Una vez que tú abres te aparecerá entonces esta plantilla Pero no queremos el díptico en sentido vertical sino en sentido horizontal Para eso vamos a imagen, rotación de imagen y 90 grados Aplastando Command 0 o manzana 0 en Windows Entonces veremos el 100% de la hoja A continuación lo que vamos a hacer es dividir la hoja con la ayuda de las reglas Para las reglas hacemos clic en View Hasta donde está marcado reglas Entonces se activan o se las desactiva De esta manera Lo que vamos a hacer es marcar justamente la mitad Que en este caso nos da aproximadamente 1397 Este es el centro exacto En seguida vamos a marcar la mitad De esta Perdón déjame cerrar eso Y continuamos hacia acá Entonces Cada una de estas líneas nos servirá de guía Para poder colocarlas justamente a la mitad A nuestras fotografías que están aquí abiertas Vamos a comenzar con este caso en primer lugar Y lo que vamos a hacer es separarla Haciéndole clic Manteniendo el clic aplastado Separamos la ventana Y lo mismo con la otra De esta manera entonces tenemos esta foto Y hacemos clic en la capa Y manteniendo el clic aplastado Y Shift Sobre la hoja en blanco Entonces La fotografía Aparecerá justamente en la mitad Con el Teniendo aplastado aquí Esta opción Para mover Moveremos entonces la imagen Justamente hacia la mitad Y el mismo proceso realizamos con la otra foto Jalamos la capa Mantengo clic y Shift Aplastado al mismo tiempo La dejo Y Tengo entonces mis fotografías Esta es la idea de presentación Que se tendría para tu proyecto Siempre que se deje entonces Un margen blanco Aquí luego tú puedes recortar la imagen Y jugar un poco más ya a tu parecer Pero siempre es necesario Dejar un margen en blanco Te hago esta recomendación Porque vi Las fotos Que me enviaste Sin este margen Y después de eso Entonces puedes jugar Con el tamaño La idea es que estén Sincronizadas En la ubicación Que ambas tengan Las mismas ubicaciones Entonces lo que puedes hacer Es generarte más guías De estas Y simplemente entonces Colocas las imágenes De ahí Una vez que tienes esto Puedes guardarla como en Photoshop Y después ir aumentando Cada fotografía Y simplemente ir desapareciendo Las capas Como lo estoy haciendo En este caso Aquí se irán aumentando Más fotografías Y luego tú las irás Cambiando con el resto De tus imágenes Creo que eso es todo Es un paso muy sencillo Muy rápido Y si tienes alguna duda Por favor avísame ¡Gracias!